Tal vez careces destrezas para reina de belleza Quizás te falta coraje pero te sobra nobleza Tienes la delicadeza que va la flor de cacao Quedas punta por tu fuerza que es más fuerte Que hay un tal sobre la A veces te ve pequeña pero eres dueña del arte Que me persuadió mirarte con tu soltura de seda Y que se salve quien pueda del encanto de tu tex Que emborracha más que un casco de azul te quiera o querés Dame, dame chocolate de lágridos en tus labios Que a pesar de ser tan sabios no conocen de debate Dame, dame un beso que me mate y me levante otra vez De tu beceta indiscreta con salpicadas de ruedas De menacíte marcada Coronada por estigmas Y tal vez Será que son esas mismas Las que te tienen guardada A veces te ve pequeña pero eres dueña del arte Que me persuadió mirarte con tu soltura de seda Y que se salve quien pueda del encanto de tu tex Que emborracha más que un casco de azul te quiera o querés Dame, dame chocolate de lágridos en tus labios Que a pesar de ser tan sabios no conocen de debate Dame, dame un beso que me mate y me levante otra vez De tu beceta indiscreta con salpicadas de dulce amor Dame, dame un beso que me parezca con salpicadas de ruedas De tu beceta indiscreta con salpicadas de ruedas A veces te ve pequeña pero eres dueña del arte Que me persuadió mirarte con tu soltura de seda Y que se salve quien pueda del encanto de tu tex Que emborracha más que un casco de azul tequila o querés Dame, dame chocolate de lágridos en tus labios Que a pesar de ser tan sabios no conocen de debate Y dame, dame un beso que me mate y me levante otra vez De tu beceta indiscreta con salpicadas de ruedas Dame, dame chocolate de lágridos en tus labios Labios sabios que hacen daño y un engaño que me gana sin debate Dame, dame chocolate de lágridos en tus labios